Vale, dejémonos de tonterías porque en el día de hoy te voy a explicar cómo funcionan las Akumano. Vale, Nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de esos que no tienen guión, de esos en los cuales os comento alguna teoría que me parece interesante y los cuales os gustan bastante. Y en el día de hoy os voy a comentar cómo funcionan las Akumanomi. Y es que esta teoría no es una teoría mía, es una teoría que me han enviado al correo en el cual ya sabéis que podéis enviarme cualquiera de vuestras teorías. El correo que está apareciendo aquí abajo, me podéis enviar lo que queráis y he recibido una teoría que analiza y dice cómo pueden funcionar estas Akumanomi. Y además le da una explicación totalmente científica, lo cual me parece súper interesante y yo cuando la he leído personalmente, a pesar de que me ha costado entenderlo porque menciona cosas demasiado técnicas, me ha parecido una barbaridad y quiero compartirla con vosotros. Seguramente en los comentarios haya alguien que pueda entender un poco mejor esto y pueda analizarlo un poco mejor. Así que bueno, voy a pasar a explicaros y a leeros lo que me ha comentado el Nakama, cuál es la teoría y vosotros me podréis dar vuestra opinión, aparte de que yo también daré la mía. Esta teoría me la he enviado Ángel Acevedo y su mensaje dice así. Hola Zeira, ¿cómo estás? Esta mañana me he fumado un porro enorme y he querido enviarte mi teoría. Yo estudio tecnologías y encontré una posible explicación al funcionamiento de la Akumanomi. ¿Disfruta del tremendo porrazo? Pues seguramente que sí, porque me parece muy interesante. Como sabemos el clan D era mucho más desarrollado que la época actual del manga y actualmente los Vinsmaw pueden clonar genéticamente a personas como se nos ha mostrado en el manga. Y Vegapunk ha podido manipular una Akumanomi artificial, la fruta de Momonosuke, por lo que no sería de extrañar que los D también supieran sobre la genética y tuvieran la tecnología suficiente como para llevarla a cabo. Los D, debido a lo ocurrido en el siglo vacío, crearían lo que ahora llamamos Akumanomi, motivo por el cual serían borrados de la historia, para evitar semejante amenaza en un futuro. Dichas Akumanomi realmente son contenedoras de un campo electromagnético el cual se encuentra en todas las partes de la fruta, en especial en la superficie de la misma. Esta, al ser mordida y tragada, hace al usuario modificar su información genética mediante la radiación, pasando el campo electromagnético al usuario. Vale, como vemos aquí, la teoría se va a basar mucho en el tema de campos electromagnéticos. Vemos que dice que las frutas son contenedoras de un campo en el cual tú comes la fruta y eso te modifica lo que viene siendo tu información genética a través del campo y la radiación y todo eso. Quiero que tengáis esto muy clave porque a partir de aquí empieza a explicar todo lo demás y le da significado a muchas cosas que creo que os van a interesar. Además, al ser usada una vez, el resto de la fruta le faltaría la parte mordida y al no tener memoria electromagnética, esta quedaría como una fruta normal, quedando así inservible y permitiendo a una sola persona poseer dicha Akumanomi. Diciendo, tú le pegas un bocado a la fruta, te la comes, por lo cual la fruta ya no se la puede comer nadie más, porque esa fruta ya no tiene el campo electromagnético entero, digamos. O sea, en el momento que te la comes, ese campo ya está en tu cuerpo y ese ya no está completo, por lo cual no funciona. Me parece que esto está bastante bien justificado. Una vez tragada, ésta reacciona al organismo y pasa a emitir su radiación mediante el campo electromagnético. Dicha radiación reacciona con el organismo haciendo modificaciones genéticas, haciendo poseer a esa persona el mismo campo electromagnético que la fruta ingerida. Estos campos electromagnéticos son los que le dan el poder asociado a la fruta, ya que dichos genes hacen que la genética del usuario se modifique, permitiendo convertirte en elementos, como pueden ser las frutas logia, en animales, como pueden ser las frutas toan. También son capaces de modificar su propio cuerpo o el entorno de manera temporal, a excepción de algunas frutas cuyas propiedades son permanentes, como la goma de Luffy, que sabemos que es permanente y rebota. Entonces, ¿qué es el despertar? El despertar sería la intensificación del campo electromagnético. Es decir, permitiría traspasar dicho campo electromagnético a otras cosas, como Doflamingo hizo, convirtiendo las casas de Edre Rosa en hilos, o haciendo más fuerte la relación usuario Akumanomi en las Zoans, permitiendo la regeneración más rápida. Es decir, cada fruta tendría una especie de despertar distinto y una función del campo electromagnético completamente distinta. Por ejemplo, las paramecias te permitirían convertir tu entorno en el mismo tipo de tu fruta, digamos, y las Doan te permitiría tener esa relación con lo que sería el alma del animal en cuestión que tiene la fruta, más fuerte y te permitiría eso, regeneración más fuerte y todo eso. A mí personalmente el hilo que está siguiendo esta teoría la verdad es que me gusta mucho, pero muy atentos porque todavía hay más. Dicho campo electromagnético impregna todo el cuerpo y por tanto este también está en la piel. Al ocurrir esto es lógico pensar que el mar lo desactive, ya que dicho electromagnetismo entra en contacto con la sal del mar y al ser conductora este es distorsionado y debilitado haciendo que se entumezca el cuerpo, como cuando se te duerme, evitando que la fruta se utilice, además de drenar las fuerzas del usuario. Vemos que aquí también le da explicación al tema del mar y todo eso y que es normal que como que te desactive ese campo electromagnético. O sea, muy bien y me gusta mucho como lo está justificando todo, pero todavía hay más. Pero antes de seguir tenemos que hacer una cosa muy importante y es que ya sabéis que en los vídeos anteriores os he dicho que comentéis una palabra completamente random simplemente para trolear a la gente y en el día de hoy pues no va a ser la excepción. Y quiero que comentéis la palabra arroz. No sabía qué comentar y he dicho, bueno, pues vais a comentar la palabra arroz. Así que quiero que todo el mundo comente la palabra arroz y podéis poner una receta con arroz, podéis poner lo que queráis relacionado con arroz, una frase o lo que sea, es simplemente para trolear a la gente que entren a ver un vídeo de One Piece, vean comentarios de arroz y digan, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿What the fuck? ¿What is happening? Ah, y por cierto, dato importante. Si te está gustando algo del vídeo puedes dejar un like, suscribirte al canal, que eso me apoya un montón. Y nada más, vamos a seguir viendo la teoría, que tiene buena pinta, la verdad, me está gustando. Por otro lado, el Haki contra frutas, logia y paramecia, como la de Luffy, consiste en alterar dicho campo electromagnético en la zona que se golpea, haciendo un efecto como el agua del mar en el usuario, pero sin debilitarlo, al no esparcir su campo electromagnético, sino distorsionándolo en la zona golpeada del propio usuario. Es decir, sería como tú, al imbuir el puño con Haki, serías capaz de golpear a un usuario logia, porque estarías tocando su cuerpo, pero estarías alterando ese campo electromagnético a través del Haki, y eso haría que le pudieras golpear, no estarías como desactivando su fruta en ese momento, simplemente para poder golpearlo. Lo cual, he de decir que me parece interesante, porque si os fijáis, cuando Luffy o quien sea pone un puño con Haki de armadura, se escucha como una especie de sonido, que parece una especie de vibración. Miraré de poneros algún ejemplo aquí, lo cual me parece que encaja bastante con el tema que podría comentar el Nakama. Por otro lado, el Kairoseki no sería otra cosa más que una aleación de metal resistente, creado a partir de o con sales marinas, lo cual haría del Kairoseki un metal que conduce bien la electricidad, lo cual, bueno, pues sería como un metal que está hecho a partir de lo que sería, como se dice, la energía del mar, que no sería nada más que estar mezclado un poco con sales marinas, y eso haría, pues, que hiciera inútil cualquier tipo de fruta anulándola. O sea, me parece que vuelve a justificar muy bien todo el tema. Esto además podría explicar el poder de Kurohige de la Yami Yami y su poder de robar frutas, así como por qué necesita a la persona muerta. Cuando una persona muere, el campo electromagnético adherido a la superficie del cuerpo humano deja de ser atraído y se expande por el entorno, apareciendo en la fruta más cercana, debido a que es la única capaz de absorber dicho campo al ser criadas en base a las frutas y no estar atraídas por el interior de un ser vivo. O sea, esto explicaría cómo se mueven lo que sería la esencia del usuario hacia una fruta, por qué y todo eso, pero mucho ojo. El poder de Kurohige se caracteriza, entre otras cosas, por poder usar habilidades como el Black Hole y la liberación, por lo que dicho campo electromagnético no sería retenido por el cuerpo. Kurohige puede absorberlo con su Akuma no Mi y liberarlo dentro de una persona, adhiriéndose así a dicha persona y no apareciendo en otra fruta. Es decir, básicamente, antes de que saliera lo que sería el campo electromagnético de esa persona, lo absorbería Kurohige y lo depositaría en una persona. Básicamente sería algo tan sencillo como eso. De esto ser cierto, creo que Kurohige absorbió su campo electromagnético de su mano izquierda y puso el de la Gura Gura no Mi, separados por una zona sin campo electromagnético, la cual debería absorber permanentemente mediante su fruta. Esta teoría proviene de que solo le vemos usándola con la mano izquierda, explicando así por qué puede tener dos Akuma no Mi a pesar de ser imposible debido a que ambos campos electromagnéticos se juntarían, haciéndole a él el único capaz de hacer algo así, posible motivo por el cual quería tanto la Yami Yami. Además, el Black Hole de Kurohige anularía el poder del Akuma no Mi, ya que absorbería dicho campo electromagnético, pero al emanar del cuerpo del usuario reaparecería tras dejar de ser tocado. Es decir, básicamente, te tocaría, te absorbería el campo, pero no podría quitártelo del todo, simplemente te lo desactivaría y por eso la Yami Yami es capaz de anular frutas. Muy bien explicado. Por otro lado, si una persona sin la Yami Yami come dos Akuma no Mi, ambos campos electromagnéticos se juntarían, haciendo que debido a las corrientes que esto se crea en el interior del cuerpo, afecte al corazón y dicha persona muera al instante, como si de un infarto se tratara. Los campos electromagnéticos son adherentes a las personas usuarias, como he mencionado antes. Por lo tanto, dicho campo no está presente en lo creado con dicho poder, haciendo así que el Kairoseki o el mar no afecte a las creaciones de dicho usuario externas a él, y haciendo posible la fusión de habilidades como es el caso de Moria y las sombras, y Luffy, el Nightmare Luffy. Por último, para explicar los objetos con frutas Zoan, éstas invertirían los papeles, de tal manera que es el propio animal el que contiene dicho campo electromagnético, simulando así el animal de la Zoan con una paramecia. En vez de una espada con la Zoan del elefante, sería un elefante con la Kuma no Mi paramecia de la espada. Esto se conseguiría forzando el campo electromagnético de la Kuma no Mi y al usar su propia radiación en el animal, haciendo que éste reaccione al objeto inanimado al que se le pondría la fruta. Lamento la extensión, pero es un tema muy extenso, debido a todas las preguntas y respuestas que tenemos. Espero que te haya gustado y hayas disfrutado de mi porro. Espero que te guste y de ser así la sepa más gente. Grandes vídeos, muy entretenidos, y te deseo lo mejor para tu canal. Un saludo. Pues un saludo enorme, muchísimas gracias de verdad a Ángel Acevedo por esta teoría que me parece sublime. O sea, esta teoría me parece sublime. Te aplaudo, te aplaudo porque me parece espectacular. O sea, me parece que es una teoría que está muy bien justificada, que está muy bien relacionado todo y sobre todo que contesta muchas de las preguntas sin respuesta que tenemos en la obra. Es decir, tenemos un montón de preguntas y creo que prácticamente todas han sido respondidas en este vídeo y encima han sido respondidas de una manera brutal. A mí me ha gustado muchísimo, creo que justifica todo. Creo que el campo electromagnético podría ser realmente la clave porque le da una explicación científica a las frutas. Es decir, ya sabéis que yo siempre he pensado que las Akuma no Mi, más allá de no saber cómo podrían funcionar, siempre les he querido dar esa explicación científica. Siempre he dicho que no va a haber el tema mágico o no va a haber una cosa extraña en este tema de las frutas. Que yo creo que tiene que ser algo completamente científico, más allá de que magia en One Piece yo creo que sí que puede llegar a ver. Y de hecho hay algunos ejemplos un poco extraños ya en la misma obra. Pero las frutas tenían que ser completamente científicas y creo que este chico ha dado con la clave. No sé si va a ser esto al 100%, pero yo creo que algo de campo electromagnético puede haber aquí y que puede haber muchísimas explicaciones que se puedan relacionar y que se puedan solucionar sobre todo con el tema este. Así que a mí personalmente me ha gustado mucho. Pero bueno, también quiero que me dejéis en los comentarios si estáis de acuerdo conmigo, con la teoría de este Nakama, de que es muy buena o si vosotros pensáis de otra manera o tenéis una teoría distinta, ya sabéis que me gustaría mucho que me lo dejarais todo en los comentarios. También deciros que si hay alguien en los comentarios que sepa un poco acerca de este tema de campos electromagnéticos y quiera ampliar un poco más la explicación o quiera dar un voto a favor de esta teoría o algo así, también que lo puede comentar, que comente un poco básicamente qué estudios tiene y cómo lo relacionaría a él, que nos ilumine un poco ahí con la información, pero a mí la verdad que me ha gustado mucho. Creo que es una teoría que compro. Creo que es de las teorías que he escuchado acerca de las Akuma no mi... No sé si la mejor, pero de las mejores que he escuchado, ya que sobre todo se preocupa de responder muchas dudas, que eso es lo más difícil, porque tú puedes decir la fruta pues viene de aquí y pasa esto y tal, pero necesita responder todas las preguntas y creo que este chico lo ha hecho. Así que de verdad, mis felicitaciones para él y me ha parecido una barbaridad. Pero antes de acabar el vídeo, ya sabes que en los comentarios me puedes dar tu opinión sobre la teoría y quiero que me la dejes ahora mismo. Quiero que me digas, oye Feira, pues me gusta muchísimo esta teoría, pues no me gusta porque sí, porque no y sobre todo que me dejes la tuya. También os invito a que me enviéis más teorías al correo que tengo aquí abajo para poder hacer más vídeos. Si tenéis alguna teoría, algún dato, alguna cosa que queréis que haga, me la podéis enviar por aquí. Si es un dato cortito, me lo podéis enviar por las redes sociales que también vais a tener por aquí abajo. Así que ya sabéis, podéis enviarme todo lo que queráis para hacer estos vídeos que a mí me es fácil hacerlo, si a vosotros la verdad que os encantan, así que pues habrá que seguir haciéndolo, digo yo. Like, suscríbete también. Y nada más que decir, de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo que estáis dejando ahí en cada vídeo, que estáis dejando los likes, estáis suscribiendo gente, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Recordaros que podéis haceros miembros del canal, los cuales vais a tener un montón de ventajas, que podéis revisar vosotros mismos. Daros las gracias de nuevo y antes de que te vayas, por aquí te dejo una lista de reproducción que es con mis mejores teorías de One Piece, que son muy fumadas, sí, pero también son muy interesantes. Y por aquí te dejo una lista de reproducción con mis preguntas y respuestas, en los cuales, pues lógicamente, puedes dejar una pregunta y posiblemente yo te otorgue una respuesta. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.